A continuación vamos a efectuar el estreno de la obra escrita para el Grupo de Música Contemporánea por Jorge González, Códice. Códice se divide en tres movimientos, el segundo y el tercero se tocan sin solución de continuidad. El primero se llama Sonata Antigua, el segundo Glosa y el tercero Romance. Aunque por los títulos puede parecer que sea una música que imita o recuerda la música medieval, antigua en general, es una música muy actual y que refleja la impresión que causó en el autor la contemplación del monasterio de San Millán de la Cogolla, donde se originó la literatura española, castellana, vasca, etc. En la primera pieza se reflejan esos vastos campos, esa naturaleza inmensa y poderosa y la música es muy estática en general, muy contemplativa, pero también tiene ráfagas que podemos imaginar que son de luz, de viento, de pájaros o algo semejante y también está ahí la rotundidad de la arquitectura, de la piedra. El segundo movimiento Glosa, como su nombre indica, sigue desarrollando, glosando estos mismos elementos. Y el último movimiento sigue siendo también muy estático, pero es muy rítmico, porque siempre está reflejando ese octosílabo perenne de los primeros romances. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.